En esta oportunidad vamos a estar trabajando en siembra de trigo. Estamos muy próximos a arrancar la campaña, así que vamos a ver un poco cómo se calibra y regula la máquina. Pasando ahora al tren de siembra, vamos a estar trabajando con el primer órgano activo, que va a ser una cuchilla. Esta cuchilla tiene que ser la encargada de no sólo cortar el rastrojo, sino de hacer una micro labranza. Y este es un punto clave, porque normalmente elegimos cuchillas de micro labranza con muchas ondulaciones, 29, 30 ondulaciones. Y eso no me permite realizar una buena micro labranza. Tenemos que optar por cuchillas que tengan 19, 20, 23 ondulaciones. Son las que cortan mejor el rastrojo y hacen muy buena micro labranza. Y procurar que esta cuchilla no vaya a mucha profundidad. Normalmente se usa cuchilla hasta las masas. No, se debe trabajar prácticamente a la misma profundidad que van los abresurcos. De esa manera vamos a lograr que no me modifique abajo la profundidad de siembra y que no me corte la capilaridad del agua en el suelo. Con los abresurcos atrás podemos tener dos tipos, monodiscos o bidiscos. Sin duda que el bidisco es el que mejor calidad de surco realiza. Tenemos que procurar que este bidisco, el surco que realice, sea una V corta perfecta y nunca forme una W. Si forma una W, la semilla no va a poder quedar bien contactada en el fondo del surco. Entonces me va a quedar o arriba de la pata de la W o una de las caras, una de las semillas, la otra sobre la otra cara. Entonces la velocidad de emergencia de la semilla es muy diferente y eso va a impactar tremendamente en el rendimiento. ¿Por qué se forma la W? Porque los discos están muy gastados en su diámetro y se separan o porque los rodamientos que sostienen estos discos también se gastaron. Entonces empiezan a tomar juego. Atrás de esto va a venir un elemento contactador de semilla. Puede ser una colita de castor o lengüeta y puede ser una ruedita contactadora. Ahora, buscar que en el caso de la semilla de trigo sea una lengüeta porque es la que mejor se comporta en las condiciones del suelo húmedo como es la época de siembra de trigo. Pero utilizarla porque va a mejorar la emergencia. Y si tiene discos decotados, que estos estén ubicados del lado externo de las ruedas tapadoras, nunca del lado interno. Si están del lado interno, vamos a arruinar todo lo que hicimos bien antes porque esos escotes van a engranar sobre el suelo y van a descalzar a mi semilla. Por lo tanto, para la siembra de trigo, entre hacer las cosas bien, como venimos comentando ahora, y hacer las cosas mal, puede haber una diferencia del 30% en el rendimiento del cultivo. En esta oportunidad vamos a estar trabajando en siembra de trigo. Estamos muy próximos a arrancar la campaña, así que vamos a ver un poco cómo se calibra y regula la máquina. Arrancando desde la parte superior con los dosificadores, tenemos ahí dos grandes grupos. El dosificador de Roldana, el usado por el 70% de las máquinas en la actualidad, y el dosificador de rodillo acanalado. Este dosificador de Roldana, a mi gusto, es el mejor, trabaja realmente muy bien, trata muy bien a las semillas, pero hay que tener la precaución de ver cómo está el estado interno de las estrías que traccionan las semillas. Estas estrías tienen que estar a 90 grados sin desgaste redondeado, por lo tanto hay que pasarle el dedo, y el dedo tiene que buscar atrancarse. Si eso no lo logramos, lo que va a hacer es una tracción a borbotones, y la siembra va a ser de trigo a borbotones. Por el otro lado, el rodillo acanalado, un muy buen dosificador, pero hay que tener la precaución de que la saliencia del rodillo acanalado sea en cada uno de los dosificadores la misma. Por lo tanto hay que agarrar un calibre y medir con la púa del calibre que todos tengan la misma saliencia. Logrando eso vamos a lograr una siembra realmente muy uniforme. Si nos vamos más hacia abajo, nos vamos a encontrar con el órgano más peligroso, que es la bajada de la semilla de trigo. Que este puede ser una manguera corrugada o puede ser un tubo telescópico. En el caso de la manguera corrugada hay que procurar que sea corrugada por fuera, como debe ser para darle flexión, pero que por dentro esos pliegues sean chatos o que tengan las polleritas, polleras descendentes, que van a evitar que la semilla cuando va descendiendo se tranque. Si hay que procurar que esas polleras estén en buen estado, sacarlas una vez por lo menos a la semana y verificar que estén apoyadas un labio sobre el otro. Si eso no sucede, vamos a ver que se pegan enseguida a las paredes y va a estar trabajando como una mala manguera corrugada. En la actualidad estamos trabajando mucho en ponerle por dentro de ella una manguera sonda. La misma manguera, la goma que usa el médico para hacernos los torniquetes. Colocarla internamente, atada de ambos extremos del dosificador y del tubo bajada. Entonces evitamos que la manguera forme ángulos agudos. Ella la va a mantener tensionada y no se van a formar ángulos agudos y la descarga va a ser muy buena. De esta manera vamos a lograr una tremenda diferencia en la distribución de la siembra de trigo. Vamos a pasar de sembrar a borbotones, como normalmente hacemos, a lograr una distribución uniforme. Un tema que no se habla en semillas de grano fino, siempre lo hablamos en maíz o girasol.